Winted Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Se buscará por parte del IQM en la isla la colocación de calcas en otros vehículos del transporte público para concientizar a la comunidad y a las mujeres que pudieran sufrir casos de violencia. Dieron a conocer el informe final de actividades y presentación de la convocatoria 2023 del Acuerdo San Gervasio, ejercicio que promueve la corresponsabilidad social de los sectores público, privado y social. En los próximos días será inaugurada la Casa de Asistencia del Migrante en Cancún con el fin de apoyar a este sector social y estar preparados para el fenómeno migratorio que podría ocurrir en las próximas semanas debido a la finalización del Título 42. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó el incremento salarial del 8.2% anunciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Decenas de activistas contrarios a la energía nuclear se manifestaron este martes para pedir que Japón abandone su plan de verter al mar agua tratada, pero aún radioactiva, de un central nuclear dañada por un tsunami, un proceso que podría comenzar este verano. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. Windjet Fast Ferry presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!